El presidente ejerce la función ejecutiva es el jefe de Estado y de Gobierno y responsable de la Administración Pública. Decreta en el artículo 7 del decreto ejecutivo número 58 de asignar al señor Jaco Marlon Martínez Pérez como gobernador de la provincia de Carchi. Este decreto ejecutivo estará en vigencia a partir de la presente fecha sin prejuicio de su publicación en el registro oficial. Dado y firmado en el Palacio Nacional del Distrito Metropolitano de Quito el 2 de junio del 2021. Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador. Tributamos con un fuerte aplauso al nuevo gobernador de la provincia de Carchi. Que el compromiso hecho durante la campaña se mantiene. Ténganlo por seguro que ese compromiso hecho por nuestro presidente de la República y hoy con su delegación a mi persona para ocupar tan digna representación decirles que el plan de vacunación para los 9 millones de ecuatorianos está en marcha. Ese es un compromiso que lo vamos a mantener y lo vamos a hacer aquí en la provincia de Carchi en coordinación con ustedes, señores autoridades. Con todos ustedes de igual manera, ciudadanos, porque este es un beneficio para ustedes. Queremos reactivar la economía. Vamos a trabajar en el tema de seguridad, que es fundamental de igual manera para nuestra zona de frontera. Nos ha dado un mandato nuestro presidente de la República, señores alcaldes. No vamos a mirar bandera política alguna. No vamos a hablar de organizaciones políticas. Vamos a hablar de la bandera de la provincia de Carchi. Vamos a hablar de la bandera de Tulcán. Vamos a hablar de la bandera de Huaca, Montú, Juan Bolívar, Espejo y Mira. Esas son las banderas que tenemos que empuñar. No vamos a hacer una piedra en el zapato. Ténganlo por seguro. Tenemos que hablar de unidad. Y esa unidad empieza por casa. Y si nosotros estamos al frente, vamos a dar el ejemplo. Vamos a coordinar todas las acciones con ustedes, señores alcaldes. Vamos a coordinar las acciones con el señor prefecto y la señorita viceprefecta. Con los 26 presidentes de las juntas parroquiales. Ahí también habrá tenientes políticos que no vayan a poner la zancadilla a nadie, sino que vayan a coordinar obras y proyectos en beneficio de cada uno de sus territorios. Y a ustedes, ciudadanos, decirles que la gobernación de la provincia de Carchi es de puertas abiertas. Porque vamos a coordinar con absolutamente todos los gremios, todas las asociaciones, todos los sindicatos, todas las agrupaciones son bienvenidas. Igual como nosotros estamos con las puertas abiertas, esperamos que las organizaciones de igual manera nos abran esas puertas para coordinar trabajo, coordinar acciones en beneficio de la provincia de Carchi y cada uno de sus cantones. Simplemente decirles ¡Que vive el Carchi!